3, 2, 1... Ahora mismo te intimidas, soy como León porque ahora te muerdo en vida Y vas a pedir auxilios, vas a pedir que entren a la batalla tus amigos Estoy rapeando y ahora mismo en este sitio te voy a dejar claro que no son los mejores de este sitio Eh, loco, que entro en cualquier modo, me da igual lo que me digan, a los rappers los controlo Eh, loco, que yo solo no me jodo, porque te lo digo, no es equipo si puedo yo solo Pero mira a los nenes, por eso digo, ¿dónde vas? Te lo juro, loco, no suelo de más Eh, por eso te voy a ir conojar, pero loco, se me viene, pero ahora va ¿Cómo yo lo digo? ¿Qué quieren que diga? Primo, yo me meto en el vinilo, por eso yo ya la sigo Simplemente con la aguja yo te coso todo el hilo, y si hace falta, pues se vienen ya mis primos aquí De frente se siente, que por eso te lo digo, que ahora mismo me la pela Loco, me has hablado de secuelas y he estado yo solo llorando con mis putos problemas No sé, y si me queda una o dos, las cameras, tres o diez ¿Cómo la partimos en la improvisación? Si quieres la juntamos las tres, my fucking love Al final el equipo no te habría venido mal, eso de que no sabes acabar un patrón normal Con esa cara que me llevas un normal acabarás ahotado de esa cuerda que me llevas Tú tranquilo en la piscina o en la cueva, yo patrón haciendo realidad lo que tú sueñas Así que cállate, cacho de parguela, que como me cabré, nos vemos fuera Claro que si te la sabes de verdad, porque no eres el primero que ha caído en este juego Yo me río de ti, no de los demás, porque los demás saben lo que haces dentro de este ruedo ¡Bien! ¡Puñito, puñito! ¡Puñito! ¡Dentro! Ponga esta cañón y yo yo sí que lo hundo Ah, ya lo sabes, sabes, aquí venimos a dar clases de rapeo Si no hacemos pareado, la respuesta es preparado Que no se note tanto, eres un payaso hermano Soy un payaso hermano, claro que sí dentro del freestyle Como rapero tú serías mi conista Tú eres como el morata del freestyle, nadie sabe exactamente qué es lo que haces en la lista Mi novia está a cañón, claro que sí camarada, por eso yo me vuelto un hombre mala Mis ojos son el marmón moro, porque tú en tu vida los conocerás del todo Mis ojos son el mar hombre, porque ocultan mucho más de lo que esconden No sabes hablar sobre ello, porque en verdad yo suelto desde ellos te atropello y borraré tu nombre Cállate hermano, tú ni siquiera tenías que entrar a rapear Pero cómo te has apuntado con él, porque no te atrevías tú solo, en verdad lo tenías que intentar Hey, calla un poco, aún no te toca, me quedan dos locos Esa es la diferencia entre nosotros, tú lo conoces en micro, yo me acostumbré a los focos Frasión tras frasión, yo soy un diapasión y un alborrato Cuando tú te das cuenta de que has entrado en mi bosque, te volverás un torpe ante el árbol roto Ante el árbol roto, pero está quemado, mira hermano, como yo te lo tiro y lo dejo grado Soy un espartano, porque te siento que ya has llegado Puñito, mascarilla, primero de batallas Un poco de respeto, palmera Tres, dos, uno, tiempo Loco, me ha puesto contra dos toyacones, hijo de puta, me coméis todos los cojones Vais a hacer de batallones, pero en verdad, sois otros clon de mil clones Pero, me la suda, loco, tengo aquí a rapear en bermudas Y tú, perdido por las bermudas, por las islas que no lo pillas, te quedas muda Se queda muda hoy en día ¿Cómo va a decir contra mí? Son suicidas Veo a estos niggas, cuánto me dis, más que de atracciones Llegas la medida Sabete, pato, te parto, te parto Es un rameo, puta, te lo sentimiento Eres una puta, si te adentro Vengo cojones y te si ni siquiera tienes Sabete, pato, en cada amenaza Sabes que yo soy el de correr en la carcasa De llores de dúo, es una amenaza ¿Qué me estás diciendo? Puta, si te pateo en la plana Sabes que lo rimo con el tiro Que es muy buena, puta Sabes que tengo el tiro Que te lo demuestro, hijo de puta Sabes, te lo digo, que tú eres un peón Y aprende a saludar al nuevo campeón No vayas subidito, regájate un poco Yo vengo con los míos, yo fumo la choco Dices que en tu cara yo me vengo Fumo tanto, que parece que has venido un tecno Te baila, dice que es mejor del doble tempo Mi compa lo reviento No llevo la medida a la tuya, por supuesto que no Es que sigo, no sigo Dice que era muy bueno y yo lo delito Clones, clones, dice que es lo que haces Me joyo a tu madre y así es que tú no naces Pero sí que así que te comes el moco Joder, puta, sí que yo estoy loco Que dices de que te fumas el choco Si yo en mi barrio paso a menores como vosotros Como vosotros ya los vistes Van a rapear y me insisten ¿Has visto que mal lo hiciste? Tan mal que su camiseta se me... Es que es una puta Me río, lo siento, disculpas Es que es normal que los bruja Por cierto, casa del terror Se se ha escapado la bruja Tiempo, 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 tiempo Puñito, puñito Eh, chavales, es la última de filtros ¿Animamos un poco o qué? No es bailarlo, es llevarlo dentro Lo siento, lo juro que muevo este movimiento No me voy a adaptar a tu comportamiento Porque tu actitud es algo que varía conforme al resto Así que me adapta conforme me encuentro Primo, ¿tú qué tal, bro? Yo de puta madre no contento No estoy como tapallento Así que menos mal lo siento Si hay algo malo pa' dentro Menos mal que esto es lo mejor del cuento Y no termino, que aún me empiezo Doy un rezo pa' mi abuela que se encuentre Donde se encuentre llevo la cadena al cuello Por eso le quiero y chapo Y chapo A este tonto lo mato Sobre su tonto y llaco Si tiene de rapo No soy toretto pero le meto el al saco Al saco de muerto Se pone la caza pero no eres puerto Solo eres un ciego Y hoy voy a... ¡Dámelo! Si quieres las flotas Estos raperos me parece que son fero No son frotas Me ama la foca Yo siquiera aquí tengo Pocas me he tocado con tal tonto y con tal mano Ni dos gafotas ¡Dámelo! 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 Esto la miro y barrompo tu recto Última Una más Pero no puedo ni siquiera flipar Imaginar otros mundos Te sufro Paralelo Paralelo Yo te inconto Cambio Era medias Ellos locos Pura traje y comedia Yo vine con traje y con medias Y vine a follarme a toda la esfera Eres tonto Te corten las paperas Eres tonto Te faltan las papelas Eres tonto No encuentras cartajas Me he mido de ti compadre Porque eres un tonto Y te matas a pajas No me quiero lo que veo Por eso me pongo gafas ¡Bien!